El tesorero del estado de Veracruz que estuvo en tiempo de Javier Duarte. ¿Esto por qué? Por todo lo que usted ya sabe. Corrupción y malos manejos. Por otro lado, también se ha informado por parte de la Secretaría de Salud que esto de los medicamentos falsos en contra del cáncer que se aplicaron allá en Veracruz, que se decía que nada más era agua, que hasta el momento no se han encontrado indicios que así lo demuestren. Así que pudiera poder poner no solo en duda la palabra y las acciones del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, sino llevarlo a una demanda, demanda pero fuerte, que le podría costar inclusive el puesto de gobernador. La información la tiene Diego Rivero desde la Cámara de Diputados. La sección instructora de la Cámara de Diputados inició este jueves de manera formal el proceso para el juicio de procedencia o desafuero del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del gobierno del estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la instancia legislativa, indicó en entrevista que se dio entrada a la solicitud presentada la semana pasada por el fiscal de la entidad Jorge Winkler ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. También informó que hoy mismo se ha notificado a Tarek Abdalá Saad, quien tendrá siete días a partir de este jueves para defenderse ante las acusaciones en su contra por peculado y desvío de recursos. Cuando fungió como tesorero en el gobierno del ex gobernador Javier Duarte, el diputado Abdalá es investigado por cinco delitos y por el desvío de recursos públicos en Veracruz hasta por un monto de 23.156 millones de pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero.